Si eres de los que sufres de miedo escénico y no estuviste en el foro anterior que di sobre esto, vamos a darte pequeñitos tics. Debes practicar muchas veces la defensa en tu casa. Puedes ser frente al espejo o también puedes grabarte. Si me dicen a mí cómo se me quitó el miedo escénico, yo colocaba un espejo muy grande y me colocaba totalmente desnuda y hacía la exposición maquillada. Si puedes soportar no confundir y no confundir el cerebro, lo vas a poder hacer delante de todo el mundo. La receta, o recuerda lo que dijo ese golfista, la receta para ser experto en algo es practicar muchas veces.